Lo tenemos ya en contacto a Eugenio Biafore, que es abogado laboralista. Eugenio, ¿cómo estás, Chelo Menorito? Saludos, aquí estamos con Germán y con Ernestín en la mañana del segundo día. Hola, Chelo, ¿cómo están ustedes? Bien. Eugenio, bueno, estábamos justamente discutiendo esto porque vemos que este decretazo, digamos, lo que plantea es varias reformas que en el ámbito laboral. Así es. Y hasta que, como lo que decíamos recién, hasta que el DNI fuera tratado o cambiado, está vigente. Está perfectamente vigente, está vigente de las cero horas. Por ende, si un empresario quiere echar a alguien sin plantear la indemnización o pagando la indemnización que contemple esta reforma, lo puede hacer. Así es, así es, digamos. Puede intentar negociar colectivamente de esta manera o puede intentar utilizar, digamos, el nuevo sistema de registración. Particularmente, voy a poner un detalle. La ley ha eliminado todas las multas por trabajo en negro. Sí, es decir, el sistema laboral argentino tiene una indemnización clásica, que es cuando hay, además, como un módulo que permite calcular el resto de las indemnizaciones, que es el despido sin causa. El empleador argentino puede despedir sin causa y tiene que pagar un salario por año, ¿sí? Eso se mantiene. Pero, cuando el empleador tenía trabajadores que no los ha registrado, o los ha registrado defectuosamente porque le ha cambiado la fecha de ingreso, es decir, la postdatado, o ha bajado el salario que verdaderamente se cobra y ha puesto uno menor para pagar menores cantidades de aportes a la seguridad social, por ejemplo, o al sindicato, lo que fuere, esa se estableció en el año 91 un sistema de multa, ¿sí?, que duplicaba la indemnización de preaviso y de despido y a la vez la posibilidad de una multa a favor del trabajador. Eso está derogado absolutamente. Todo el sistema de duplicaciones, de indemnización ha sido derogado. Y no hay ningún otro. De manera que el despido de hoy, respecto al despido provocado ayer en relación a los trabajadores que están no registrados, se ha abaratado por el mundo empresarial. Por supuesto que eso puede ser utilizado en estos primeros días y hasta que sea tratado por las cámaras legislativas, ¿correcto? O sea, está el despido común, no se cambia. El despido común, sí. Mirá, el despido común, para tratarlo como tema, en lo particular, tiene una reducción en las indemnizaciones que se hacen para trabajadores con menos de un año de antigüedad porque ha sido reducida a un salario cuando la ley decía que el mínimo de indemnización a pagar, cualquiera fuera el plazo, siempre que fuera más de tres meses de antigüedad, después del periodo de prueba, era de dos salarios. Ese ha sido reducido a un salario. Ustedes saben que además el periodo de prueba ha sido aumentado a ocho meses y no tres. ¿Sí? Sí. Y hay varias cuestiones más, digamos, que tienen que ver con las reformas del Código Civil. Claro. Claro, exacto. Hay muchas cosas que tienen que ver. Quería, ¿de qué manera puede incidir, por ejemplo, un recurso de amparo, doctor, ante esto, ¿no? Si alguien de manera particular o una entidad gremial presenta un recurso de amparo sobre el tema de las indemnizaciones. A ver, cualquier forma, en este caso, cualquier forma cautelar puede ser instrumentada de varias maneras. Puede ser una cautelar autónoma, puede ser una cautelar. Cautelar significa solicitarle al Poder Judicial suspenda algo que está vigente o haga vigente algo que está suspendido. ¿Sí? Eso puede ser instrumentado a través de un amparo, a través de algún sistema de declaración de certeza de la existencia de una ley, o a partir de formas autónomas de cautelares. ¿Sí? Se llaman medidas meramente cautelares o autosatisfactivas. Por supuesto que hay requisitos. Yo me parece que algunos de esos requisitos son difíciles para un juez de otorgar porque se requiere de que haya una afrenta y un sistema, un sistema, digamos, que haga pero simile el derecho que se invoca y no parece que el decreto no fuera claro. No parece que el decreto no pusiera algún tipo de situación en duda. Lo que parece, en todo caso, es que es una increíble transferencia desigual de concentración de la riqueza en cada uno de los puntos. Podríamos hacer un repaso de todo lo laboral, digamos, en este momento. Es una discusión ideológica. Claro, uno está diciendo, estamos frente a un modelo que vuelve a antes, diríamos, al momento casi de la dictadura desde el punto de vista de su mirada o hacia los 90, desde el punto de vista de la mirada de otorgar una libertad, imponer casi una libertad de contratación o abaratar los costos del despido. He dado un ejemplo, el costo del despido, por ejemplo, hay cuestiones ideológicas muy claras. Ustedes saben que el despido discriminatorio en Argentina está prohibido, continúa prohibido, pero lo que había avanzado en la legislación argentina a partir de la intervención de la Corte Suprema era que el despido que tiene un objeto discriminatorio se hace nulo, de tal manera que el trabajador puede ser reintegrado a su puesto de trabajo. Sí, este era, digamos, un paradigma que avanzó el sistema legal argentino. Pues bien, la ley acá dice que el despido discriminatorio es válido con el pago de un aumento del 50% de la indemnización común. Y habla de discriminación por género, por raza, por etnia, por razones políticas, gremiales, etc. Es decir, habilita el despido discriminatorio aumentando el 50% el monto indemnizatorio. Pero lo que hace de esa manera es ratificar la posibilidad de su existencia y que no vuelve atrás. Por supuesto, eso podría ser revisado por la ley porque allí sí hay una materia controvertida y nada menos nada más que es la comisión de un acto nulo porque es un acto ilícito, por ejemplo. Eugenio, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien. Le consulto cómo quedan parados los monotributistas, que es una fuerza importante del trabajo en Argentina. Habló mi ley de que los monotributistas ahora van a poder contratar a otros monotributistas que le van a poder facturar en el caso de que tengan que hacer emprendedorismo. Pero, ¿qué pasa con los monotributistas que trabajan para empresas, que le facturan a empresas de forma constante, que no es solamente un trabajo que se le realiza como servicio u oficio, sino que constantemente todos los meses le facturan? ¿Cómo queda parado el monotributista? ¿Tiene algún beneficio? Mira, lamentablemente ha quedado fuera de la ley de control de trabajo definitivamente. Es decir, va a tener que probar un fraude y lo va a tener que probar él, tal como el que dice estar discriminado, va a tener que probar él, la discriminación, eso está expreso en la ley. ¿Por qué digo esto? Porque en dos lugares, en la transformación de la definición de cuándo hay relación de trabajo, presunción de relación de trabajo, que es el artículo 23, un monumento de la ley de control de trabajo, que dice que cuando hay prestación de trabajo, se presume la existencia de una relación laboral. Aquel que diga que esa prestación de trabajo no es laboral, y es por ejemplo profesional, vamos a pensar un abogado, yo en mi caso, que trabajo para una empresa, si se puede presumir mi relación, pero dice ahora la ley que si se tratara de una locación de servicio, o se otorgaran facturas, o yo otorgara en este caso una factura, esa presunción cede. Dicho de otra manera, ese trabajador, denominado bonotributista, que está dando facturas, hoy se ha dificultado la posibilidad de que le reclame a la empresa la existencia de un contrato de trabajo, y por tanto no tiene indemnización posible al finalización de su contrato. Queda claro, es decir, no es que lo declara fuera, sino que hace ceder esa presunción del artículo 23 que le permitía llegar a un pleito reclamando, discutiendo la relación laboral, cuando tiene una figura civil, que en este caso se llama la locación de servicio. Usted sabe, por ejemplo, es muy propia como manera, digo, de ocultamiento, cuando se hace efectivamente en algunas actividades, en particular, por ejemplo, podría hablar del periodismo profesional, lamentablemente, en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones, y tantas otras actividades a donde esa forma fraudulenta se ha hecho común a lo largo de estos últimos 30 años. ¿Y esto lo habilita, Eugenio? Claro, lo habilita, porque, si yo le quito la presunción, significa que ese trabajador va a tener que hacer un juicio donde va a tener que probar, sin presunción alguna, más dificultosamente, digamos, que esa relación de monotributo era en realidad una verdadera relación de trabajo camuflada, ¿sí? Es decir, había fraude laboral, se dibuja, aparece como locación de servicio, con factura, etcétera, etcétera, pero la persona va a trabajar, cumple horario, está bajo las órdenes del empleador, cobra un salario negro, etcétera, etcétera, ¿no? Eugenio, como siempre, muchas gracias. Gracias por la... No, gracias a ustedes y me parece que es un momento bastante crítico desde el punto de vista de que las materias reguladas, todas ellas, por ejemplo, el Código del Fondo, como el Código de Trabajo, han sido encomendados por la Constitución al Congreso. Algunas de las materias laborales también tocadas, por ejemplo, todas estas tributarias laborales, están prohibidas directamente, no pueden ser parte de un DNU, toda la materia tributaria y penal o de modificación del régimen político, no pueden un DNU, con lo cual hay una abierta inconstitucionalidad en contra directamente del texto constitucional del artículo 99, inciso 3. De manera que seguramente va a dar mucha tensión legislativa y tensión judicial, lamentablemente, porque seguramente este tipo de reformas tan importantes seguramente merece, desde el punto de vista formal, más de la materia, más de alguna opinión, si le está de acuerdo o no, o un tratamiento que no entre en una discusión infinita. Claro.